Muchos están hablando en los últimos días, incluso semanas, de las fuertes subidas de los títulos decentes. Pero si miramos el gráfico semanal de largo plazo y una vez ha cumplido con creces el gran cabeza y hombros que le ha llevado a marcar nuevos mínimos históricos, lo que podemos ver es como el título simplemente se encuentra en fase de rebote, de alguna forma corrigiendo y drenando las fuertísimas caídas previas. Presenta un soporte de muy corto plazo en el hueco alcista semanal de los 0,26 euros y podría dirigirse hacia ahí en los próximos días. Y en la medida en que este hueco no se cierre, no descartamos que el rebote le pueda llevar incluso hacia la zona de los 0,40, 0,44 euros, que es donde está la zona de resistencia, la zona de control más importante. Con todo, no olvidemos que se trata de un título claramente bajista a pesar de las importantes subidas de las últimas semanas. Gracias. 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 Gracias.